El expresidente israelí Moshe Katsav ha sido condenado a siete años de cárcel por violación. La justicia de su país le ha impuesto esta sentencia tres meses después de declararle culpable por dos delitos de violación perpetrados en los años 90 contra una de sus subordinadas cuando era ministro de Turismo. También le ha impuesto una pena de dos años de libertad condicional y una multa de unos 20.000 euros por acosar sexualmente a dos funcionarias de la presidencia mientras estaba al frente de la jefatura del Estado entre los años 2000 y 2007. El próximo 8 de mayo Katsav se convertirá pues en el primer expresidente israelí que ingresa en prisión. El exmandatario no ha aceptado de buen grado la sentencia, tras su lectura ha roto a llorar y ha acusado al juez de haberse dejado engañar.